El pasado miércoles 5 de agosto, en horas de la tarde, se llevó a efecto un acto especial de agradecimiento a los 15 funcionarios públicos que se acogieron a la jubilación voluntaria por haber cumplido su etapa laboral. El evento inició con un homenaje a funcionarios públicos que partieron al Encuentro del Creador. El respectivo homenaje se realiza con un minuto de silencio. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de las emotivas palabras de Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón. Y es el espacio propicio también para agradecer a los compañeros que hoy se jubilan, que hoy le dicen un adiós a esta institución que les dio la oportunidad de trabajar. Tenga lo que por seguro que va a quedar un vacío en la institución municipal. Pero también es un momento de alegría, ya que ustedes van a tener el espacio, la oportunidad de compartir con su familia estos años de su vida. Quiero decirles de todo corazón, gracias. Gracias porque en este año he sentido el cariño, el aprecio, la consideración de ustedes y así mismo ese compromiso de trabajar siempre por buscar el progreso y desarrollo de nuestro cantón. También se realizó el debelizamiento de una placa recordatoria por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo en reconocimiento a la labor desarrollada por los jubilados. Seguidamente se realizó la firma del acta de compromiso entre los jubilados y la señora alcaldesa. Los funcionarios son los siguientes Fausto Aguirre Duarte Luis Alberto Espinosa Barrera Víctor Hugo Palacios Raúl Tamayo Martínez Néstor Condoy Conde Santos Domingo Jaramillo Carlos Germán Jiménez Artemio Loaiza Vega Jaime Palacios Hidalgo José Luis Paredes Jiménez Luis Alfredo Cueva José Jaramillo Pintado José Luis Ojeda Servilio Espinosa Hermel Jiménez Torres Asimismo se hizo la entrega de un pergamino Como recuerdo a los funcionarios públicos que cumplieron su etapa laboral en el GAT Municipal de Catamayo Don Raúl Tamayo, en representación de los exfuncionarios, agradeció a la primera autoridad del cantón por haber cumplido con sus ofrecimientos En verdad le agradecemos, señora alcaldesa, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, por todo el trato que nos ha dado, por su cumplimiento, por los sueldos que han sido puntuales, no ha sido como en anteriores administraciones, donde se nos pagaba cada tres meses, o cuando al patrón le daba la regalada gana, no. Gracias, señora alcaldesa, porque usted se ha sabido cumplir con sus ofertas de campaña Gracias compañeros, gracias señora alcaldesa Y siga adelante usted, señora alcaldesa, porque sus metas van a seguir adelante Adelante, no haga caso a aquellos que están cada día atacándola Siga usted con su trabajo, que tenemos un Dios, un Altísimo, que la está iluminando a usted Y si alguna cosa pasa, nosotros, con nuestras familias, estaremos poniendo nuestro pecho para ayudarle, para seguir adelante en su administración Gracias, señora alcaldesa Don Luis Espinosa deja plasmado este sentimiento de gratitud y agradecimiento para la primera autoridad del cantón Yo quiero agradecerle a Dios, después a la señora alcaldesa que llegamos a la parte de jubilación Y ella ha tenido su buena voluntad, su buena voluntad para nosotros, para jubilarnos Y yo le doy mil gracias a ella, y como ya era tiempo también, ya tenemos mucho tiempo para estar en el municipio Nos acogimos a la jubilación nosotros Y yo le doy mil gracias a la señora alcaldesa, que ella, por fin, el pueblo de Catamayo eligió una mujer Para que sepa reconocernos a nosotros, los adultos mayores, que ya estábamos en tiempo de jubilarnos Anita Jiménez, quien ha acompañado a su padre durante este proceso Destaca que la alcaldesa ha tenido la buena voluntad y ha dado la apertura necesaria para que se cristalice este anhelo Como es la jubilación, por haber cumplido sus años de servicio Gracias a Dios, la señora alcaldesa, con su buena voluntad Con la apertura que nos ha brindado tantos familiares como a las personas que se jubilan ahora Se ha logrado, es un anhelo muy grande Son personas que han dado su vida por la institución Han trabajado desde muy jóvenes Y merecen descansar, merecen estar en su hogar Disfrutar los años que le quedan de vida Señora alcaldesa, muchísimas gracias por la apertura que nos ha brindado Por completar este anhelo tan grande para nosotros los familiares De las personas que se jubilan Que Dios la bendiga y que siga adelante Ellos son los personajes activos a quien debemos gran parte del progreso y desarrollo del cantón Hoy en día se convierten en exfuncionarios Pero Catamayo siempre los guardará en un espacio de gratitud Por todo lo que han forjado para este bello rincón de la patria Síguenos en nuestras redes sociales O en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es www.municipiodecatamayo.gov.es www.municipiodecatamayo.gov.es